El Irlandés es la mejor película del año para la National Board of Review. A Chris Tarantino lo nombra como el mejor director de film por Érase una vez un Hollywood y la coreana Parásitos de Bong Joon-ho y que precisamente se fundará aquí en México que fue reconocida como la mejor película extranjera. La organización National Board of Review con base en Nueva York fue fundada sin existencia desde 1909. Hace más de 100 años y que tiene el objetivo de promocionar al cine como arte y entretenimiento. Reconoce de esta forma el trabajo de estos dos literales de cine a la vez que destaca la interpretación de Adam Sandler como mejor actor y a Don Espen Reader como mejor actriz. En el caso de Sandler, la National Board of Review considera excepcional el trabajo realizado en la cita On Cut Camp, un largometraje de comedia dramática que cuenta las aventuras de un carismático joyero experto en precisamente joya. De Selweger, por su parte, celebran su interpretación en la película biográfica Judy que plasma los últimos años de la estrella del cine Judy Garland, plagados de dificultades económicas con edad y problemas con el alcohol. La organización también premió a Scorsese con el Icon Award junto con dos de los actores protagonistas de El Irlandés, Robert De Niro y Al Pacino. Mientras el reconocimiento a mejor actor de reparto fue para Brad Pitt, por su propel en Érase una vez en Hollywood. Y el galardón a mejor actriz de reparto fue para Cassie Leigh por su trabajo en Richard Jr. Feliz que narra en la historia del guarda de seguridad que salva a miles de personas de una bomba en las olimpiadas de 1996. On Cut Camp también fue reconocida por el mejor guión de su nombre. En esta parte, los premios de libertad de expresión de la institución fueron para el documental Para Sama o For Sama que ofrece la perspectiva de una mujer sobre el sufrimiento causado por la guerra de Siria y George Muncy, largometraje sobre la vida de un abogado afroamericano que dedica su carrera a liberar personas injustamente encarceladas. Esto es algo de lo que ya da inicio a esta temporada de premios y seguiremos hacia la ruta del Oscar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!